¿Quieres saber si tienes un conejo delgado o gordo? No te pierdas estos consejos. Bueno, pues chicos, os invito lo primero a buscar un vídeo que ya tenemos hecho sobre el peso ideal de los conejos, en donde utilizamos una báscula para pesarlos. Lo que pasa es que muchos de vosotros a lo mejor no tenéis estas básculas de precisión en casa y también sería muy interesante a que aprendáis a reconocer si un conejo está gordo o delgado simplemente a través de la vista o incluso, mucho mejor, de la palpación. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que no existe un peso ideal para todos los conejos del mundo. Evidentemente, hay conejos que son de razas pequeñitas, los toys, los super toys, cuyo peso adulto suele rondar en el kilo, kilo 200, kilo 300, pero también dentro de esos mismos conejos, pues bueno, los hay, pues como en las personas, con diferentes conformaciones y hay conejos que pesan más y conejos que pesan menos. También otras razas, pues como los gigantes, los gigantes de flande, los mariposas, que son conejos mucho más grandes, que también tienen pesos, pues evidentemente, más elevados. Por tanto, pues bueno, la báscula va bien para controlar a ese individuo, una vez que ya sabemos que es su peso ideal, pero, como os decía al principio del vídeo, es importante que aprendáis a palparlos y a saber si un individuo del que no conocemos previamente nada antes, pues a la simple palpación o a la simple vista podemos reconocer si está muy gordo o muy delgado. Para eso, los veterinarios hemos inventado una escala que va del 1 hasta el 5 y que mide los diferentes estadios de condición corporal, donde 1 es lo que nosotros llamamos caquéctico, que está en los huesos, o sea que está súper delgado, 2 es que sigue delgado, 3 es la condición corporal ideal para cualquier animal, la 4 sería un poco que tiende a la obesidad y el 5 sería un animal que está excesivamente obeso. Chicos, pues acercaros un poco más porque de esta manera vais a, por lo menos a intentar verlo un poco mejor, aunque realmente os voy a hablar de la palpación, pero voy a hablaros de las zonas en las que debemos palpar y tocar precisamente estos relieves óseos. En la condición corporal 1, que como os he dicho es la más delgada, realmente se trataría de un conejo enfermo, que no tengo yo ahora mismo aquí, pero os voy a decir qué veríamos en la 1. Pues fijaros, esta es la región de la columna, a la palpación de la columna serían todos los huesecitos, todas las vértebras muy muy palpables, los huesecitos de la cadera que están aquí detrás también están muy pronunciados en la condición corporal 1 y eso es porque el animal ha perdido la grasa, evidentemente que es una reserva, y ha perdido también o ha tenido catabolismo del músculo. Entonces, al perder grasa y al perder músculo, digamos que todos los huesos se marcan, todos los relieves óseos son muy evidentes, se ve un animal que es muy delgado, las costillas también las palparíamos muy bien, en ocasiones incluso hasta los ojitos pueden estar hundidos, y en la condición corporal 1, como están muy faltos de energía, pues los animales deambulan y se mueven con ciertas restricciones. Para la condición corporal número 2, digamos que, bueno, las grasas se han perdido, pero el músculo aún no, por tanto los relieves óseos no son tan pronunciados como en el 1, el animal está en mejor condición corporal y sus movimientos son más normales. Los huesos se marcan, pero no están tan marcados como en la condición corporal 1. Para la condición corporal 3, número 3, que es la condición corporal ideal, pues bueno, nos encontramos conejos que evidentemente tienen cierta proporción de grasa, tienen todo su músculo correcto, el abdomen es liso, no se ve abultado, no se ve obeso, pero los relieves óseos a la palpación se siguen marcando, pero ya cuesta más el encontrarlos o tocarlos. No obstante, cuando nos vamos a las regiones, pues bueno, sentimos la columna, sentimos ciertos relieves óseos en la cadera, pero básicamente es un animal en plena forma física, es decir, no está ni gordo ni delgado. Para la condición corporal 4, pues bueno, ya vemos que son animales que están más engrasados, es decir, la palpación de las costillas empieza a costar el notarla, todos los relieves óseos descritos antes, pues ya están muy redondeados y ya nos cuesta palpar, incluso la cadera nos cuesta palpar las vértebras, el abdomen se engrasa más y evidentemente nos aparece el área abdominal redonda y abultada y en las conejas, sabéis que las conejas tienen una reserva grasa en su papada y en esta condición corporal 4, las conejas ya muestran una papada prominente y con grasa. Pues para la condición corporal 5, yo os he cogido esta hembra, que ciertamente tiene algo de obesidad, pero bueno, la condición corporal 5 son animales que están extremadamente obesos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que las costillas es prácticamente imposible de palpar, que la columna también nos cuesta mucho, que los huesos de la cadera los palpamos también con mucha dificultad y hay mucho acúmulo graso, tanto en el abdomen como en el tren posterior, incluso en la cola, la papada se hace tremendamente abultada y son animales a los que también la movilidad les cuesta. ¿Por qué? Porque su peso casi es el doble del que debería ser en condiciones normales. Y bueno, para finalizar, mi cuniconsejo, que en este caso está muy claro, todos tenemos que tener una vida lo más saludable posible y para los conejitos es imprescindible una buena alimentación, alimentaciones cuya grasa esté restringida y sea equilibrada y correcta y además, en conejos, imprescindible el ejercicio. No os creáis que por ser un conejo lo podemos tener viviendo en una jaula sin hacer ejercicio. No, los conejos son animales muy, muy, muy activos que necesitan tener actividad diaria y para eso, bueno, pues se les tiene que dejar áreas de libertad controlada para que ellos puedan correr y desgastar y hacer todo el ejercicio que su fisiología le pide.